¡Vamos a entregarle ese! ¡Hola a todos los que no nos van a seguir recordando! Yo estaba en mi cielo amor Y hoy yo sigo soñando ¡Hola a todos los que no nos van a seguir recordando! ¡Hola a todos los que no nos van a seguir recordando! ¡Hola a todos los que no nos van a seguir recordando! ¡Hola a todos los que no nos van a seguir recordando! ¡Hola a todos los que no nos van a seguir recordando! ¡Hola a todos los que no nos van a seguir recordando! En el mismo andar y en la misma cama Ponte en sangre, como se me usaba Pobre tu piel, no me ha pegado Quiero verte todo Pobre tu piel, no me ha pegado Y no me puedes olvidar Que tu también tienes ganas Quieres de que esté a tu lado No decídeme para nada Amor ya perdóname Quieres de que esté a tu lado En el mismo andar y en la misma cama Ponte en sangre, como se me usaba Quieres de que esté a tu lado 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 De esta cerrada con tres cantados Y remachada a la puerta en el grado Pero en tus manos están celosos Tuvieron miedo que yo no creería A la pensar en esta puerta cerrada De esta cerrada con tres cantados Y llorarme Pero en tus manos están celosos Para poder olvidarte Pero en tus manos están celosos De esta cerrada con tres cantados La puerta negra sale sobrando Y para todos los piches Y les corallan padre y madre Que si nunca el amor gozaron Y si se amaban también la puerta La puerta negra se la ha cerrado Pero en tus manos están celosos Y para poder En tus manos están celosos Y tú me quedas con color E si nunca el cuerpo estés llorando Y para ti, mi terracita Te conozco la mano para nuestra brasa Hasta la salvatruna que se Y esa Y esa más ahí para Colchones Torres Y eso Con este tema saludamos A Rosalinda A Rosalinda Rosilla 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 Y esa más ahí para nuestra brasa Me da un besito Cuando hay lugar Cuando hay algo Te mandas decir Yo soy hombrecito Y te puedo cumplir Cuando hay algo Te mandas decir Yo soy hombrecito Y te puedo cumplir Y para las Rositas Y para las Rositas Y para la esquina Para verla pasar Para verla pasar Yo soy hombrecito Yo soy hombrecito Y es la orquesta de Kendi ¡Maravillosa! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.